¡Qué rico está! El café helado está delicioso. ¿Damos un paseo? ¡Venga! ¡Jo! ¡Menudo apetito tienen! ¡Menuda preciosidad! ¡Mamá! ¡Se me ha caído el helado! Tú no te preocupes, hijo. Ya sé lo que podemos hacer. ¡Fijaos bien dónde estamos! ¡Joey! ¡Pero qué es lo que has hecho! ¡Estamos justo en la guarida de Mommy Long Legs! ¡Y Goranda! ¡Tranquilízate! Aquí no hay ninguna mamá piernas largas. ¡Pero fijaos qué sitio tan bonito! ¡Esto lo que está es lleno de helado! ¡Rico! A ver, dime, ¿por aquí dónde puede estar la mamá piernas largas? ¡Mamá piernas largas! ¡No te veo! ¡Y aquí tampoco está! Pues estaba equivocado, mamá. Pensaba que el rosa era su color favorito. ¡Ah, no! ¿Pero tú has visto qué de tarta y qué de helado hay por aquí? ¿Qué te cojo? ¡No! Pues te voy a coger. Te alcanzaré. ¡Mamá, mira! ¡Es un árbol de caramelos! ¡Siempre había querido ver uno! ¡Qué piruletas más ricas! ¡Son mis favoritas, las de sabor a limón! ¡Hurra! ¡He ganado! ¡Pues yo soy segunda! ¡Eso está genial! ¡Hola, mamá! ¡Igor, mira! ¡Caballos! ¡Venga, vamos a montar a caballo! ¡Sí, venga! ¡Mamá, mira qué pequeñito y está cansado! ¡Y ahora hace mucho calor! ¡Mejor no montamos! Está bien, no iremos a dar una vuelta. ¡Vámonos! ¡Que te cojo! ¡Que te cojo! ¡Yam, yam, 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 yam! ¡Hola! No olvidéis suscribiros y darme un like. ¡Baja! ¿Pero dónde te has subido? ¡Baja ya mismo! ¡Oh! Creo que va a llover pronto. Tenemos que escondernos en la casa. ¡Ah! ¡Hola! ¡Fijaos qué colección más chuli tengo de coches Hot Wheels! ¡Guau! ¡Si tienes aquí un avión de Batman! ¡Sí, jo! ¡Pero tú dime qué es lo que sabes de coches Hot Wheels! Bueno, un poco sí sé. ¡Genial! ¿Entonces podemos jugar los dos a los coches? ¡Espera un momento! ¿Quieres jugar tú a las muñecas? ¿A las muñecas? ¡No sé yo! ¿Cómo? Pues entonces yo no juego a los coches. Pues ala, yo tampoco juego. Estos chicos solo saben pensar en coches. Estas chicas solo saben pensar en muñecas y muñeques. ¡Ah! ¡Un cabeza de sirena! ¡Corre! ¡Ah! ¿Cómo son estas chicas? ¡Ah! ¡Un cabeza de sirena! ¡Corre! ¡Ah! ¡Viene un cabeza de sirena! ¡Hay un cabeza de sirena! ¡Un cabeza de sirena! ¡Sí! ¿Y qué hacemos? ¡Dime! ¡Cogemos los nerfs y los atacamos! ¡Quietos! ¡Yo os doy los nerfs! ¡Sasha, yo quiero el rojo! ¡Para mí el azul! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Se ha convertido en un pollo animatronic! ¡Corred! ¡Oh no! ¡Cabezas de sirena! ¡Estamos rodeados! ¡No tengas miedo! ¡Vamos a nuestro cuartel general! ¿Y ahora qué hacemos? ¡No tengas miedo! ¡Los atacaremos! ¡Eso! ¡Los atacaremos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hemos ganado! ¡Sí! ¡Hemos formado un gran equipo! ¡Pero si parece que es de verdad! ¡Guau! ¡Mira! ¡Ahí están Bumblebee y el depredador! ¡Pero fíjate qué de miedo da! ¡Sí! ¡Igor! ¡Mira qué robot más grande! ¡Es verdad mamá! ¡Vamos a verlo de cerca! ¡Cómo no nos habíamos fijado! ¡Guau! ¡Mira su pierna mide lo mismo que nosotros! ¡Jobá! ¡La verdad es que es muy grandote! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Mira qué otros hay ahí también! ¡Vamos corriendo a verlos! ¡Venga! ¡Guau! 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 ¡Igor, yo no entiendo nada! ¡Pero es que es real! ¡Claro que es real! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Pero por qué nos persigues si no era más que un maniquí normal y corriente! ¡Igor, yo tampoco entiendo absolutamente nada! ¡Allí no había nadie! ¡Acuérdate! ¡Que no había nadie! ¡Exacto! ¡Espera! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ah! 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 ¡Uf! ¡Parece que nos hemos escapado! ¡Uf! ¿Pero qué es lo que quiere de nosotros? ¡Yo no entiendo nada, Jigor! ¿Qué pretende? ¡No lo sé! ¡Para mí que está un poco loco! ¿Tú has visto las cosas que hace? ¿Has visto cómo se ha estrellado contra el árbol? ¡Sí que lo he visto! ¡Para mí que no está muy bien de la cabeza! A ver, lo primero es Spider-Man, hay que pensar que vamos a necesitar, solo tenemos una pistola de agua. Ok. ¿Qué? A lo mejor solo quiere jugar a poner caras, claro que yo todavía no he visto lo que es capaz de hacer. ¡Mami, mira! ¡Mami, mira! ¡Está empezando a hacerlo otra vez! ¡Ese truco que ha hecho es buenísimo! ¡No hay duda, está loco! ¡Mamá, se me ha ocurrido una idea! ¡Yo creo que podemos mandarle a Jennifer! ¡Qué buena idea! ¡Ve por él! ¡Jennifer, ve por él! ¡Jenny, Jenny! ¡Ve por él, Jenny! ¡El hombre araña es malo! ¡Ve por él! ¡Cógelo! ¡Vamos, vamos! ¡Ve por él! ¡No me lo puedo creer! ¡Bien hecho, Jennifer! ¡Buen trabajo! ¡Vamos, vamos! ¡Bueno, te hemos pillado, Superman! ¡Quieto ahí! ¿Pero qué es lo que estás haciendo? ¡Qué rico! ¡Había una mosca adentro! ¿Qué? ¡Una mosca! ¡Y tú! ¡Qué asco! ¡Me encantan las moscas! ¡Nos hemos comido algunos donuts! ¡Mamá, saca algunas fotos! ¡Mamá, anda, deja de engordiar a las ovejas! ¡Ve! ¡Vamos! ¡Anda, hijo! ¡No molestes a los monos! ¡Pero qué clase de minizo es este! ¡Pero quién es ese! ¡Es el Cabeza de Sirena! ¡Corre! ¡Nos esconderemos aquí! ¡Mami, espera! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Es Caca! ¡Ah! ¡Eh! ¿Qué? ¿Os seguís viendo de nosotros? ¡Eh! ¡Vámonos, mamá! ¡No hablemos con las ovejas! ¡Eso! ¡Un cabeza de sirena! ¡Corre! ¡Fiu! ¡No nos ha visto! ¡Mamá! ¡Mira el tren! ¡Podemos irnos en él! ¡Y tú vete! Seguro que no podrá alcanzarnos. ¡Ja, ja, ja! ¡Cabeza de sirena! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Fiu! ¡Pues nos hemos escapado de él! ¡Mamá, mira la casa en lugar del cuerpo! ¡Agua y tengo mucha sed! ¡Quieto! ¡No bebas! Los niños no pueden beber agua de fuentes desconocidas. ¡Sí, tienes razón! ¡Espera, mamá! ¡No puedes dar besos a las ranas o te saldrán verrugas! ¡Vale, ya entiendo! ¡Bye, bye! ¡Pongamos en marcha este tractor azul! ¡Y vámonos! ¡Deprisa! ¡Venga! ¡Arranca! ¡Es que no arranca! ¡Ha huido! ¡Eres la perrita más bonita del mundo mundial! ¡Y las chicas tienen que ponerse guapas, así que te he comprado un collar rosa! ¡Y un vestidito nuevo para que estés preciosa! ¡Pero qué bien te queda el vestido! ¡Y por supuesto he comprado perfume para perros! ¡Y claro que sí! ¡Mamá también tiene que ponerse tan guapa como tú! ¡Las chicas solo hablan de belleza! ¡Yo jugaré con este tractor azul! ¡Menudo hoyo más profundo he cavado! ¡Espera! ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! ¡No! ¡Oh no! ¡Igor, atrapaló! ¡Cógelo! ¡Se lleva nuestra perrita! ¡Ven aquí, buena chica! ¡Igor, tengo la perrita! ¡Vámonos corriendo de aquí! ¡El cabeza de sirena! ¡¿Qué?! ¡El cabeza de sirena! ¡Hullamos! ¡Deprisa! ¡Corre! ¡Corre! ¡Más rápida! ¡Deprisa! ¡No pares! ¡Nos sentaremos aquí y no haremos ningún ruido! ¡Piu! Creo que no nos ha visto. ¡Oye! ¿Dónde está mi tractor azul? ¡Vamos a perseguirlo para recuperarlo! Bueno, dime, ¿has cargado las balas? ¡Sí, están cargadas del todo! ¡Mira a Jennifer! ¡Hala! ¡Jennifer! ¿Qué pasa, cariño mío? ¿Qué le pasa a mi niña? ¡Jennifer! ¿A dónde vas? ¡Jennifer! ¿A dónde vas? ¡Jennifer! ¿A dónde vas? ¡Jenny! ¡Espera! ¡Jennifer! ¡Nada de esto es para mí! ¡Es un Hot Wheels! ¡Jennifer! ¡Ha sido tu olfato! ¡Nos ha llevado hasta este coche! ¡Jenny! ¿A dónde vas? ¡Quieta! ¡Espera! ¡Espera, Jenny! ¡Para! ¡Jennifer! ¡Espera! ¿A dónde vas tan corriendo? ¡Jenny! ¿Qué has encontrado aquí? ¡Gigor, me parece que aquí hay algo! ¿Sí? ¡Pero si es el coche de Batman! ¡Bien hecho, Jennifer! ¡Lo está haciendo genial! ¡Esto es un coche nuevo y exclusivo de Batman! ¡De Batman! ¡Yuhuu! ¡No habíamos tenido ninguno como este! ¡Mira qué chulada! ¡Espera, Jennifer! ¡Jenny! ¡Espera, Jennifer! ¡Jenny, para! ¡Jennifer, detente! ¡Jennifer! ¡Oh! 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 ¡Pero a dónde nos ha traído! ¡Shh! ¡érericos, Jennifer! ¡Pero si este es otro Hot Wheels! ¡Madre mía! ¡Pero fíjate cómo mola! ¡Sí! ¡Ahora tenemos tres coches hot wheels! ¡Tres Hot Wheels! Jennifer, ¿de dónde has sacado estos coches? ¡Jennifer, eres muy lista! ¡Vamos a desempaquetarlos! ¡Venga! ¡Vamos, ábrelo! ¡Vala! ¡Es el de Batman! ¡Esta es la colección Premium excepcional de Batman! ¡Tenemos tres coches, este es el cuarto y hay cinco en la colección! ¡Vamos a desempaquetar alguno más! ¡Vamos a abrir el resto de Hot Wheels! ¡Venga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Perdonad! Pero estos son mis coches de Hot Wheels, como han acabado en vuestras manos. ¿Qué? ¿De dónde sales tú, cabeza de sirena? ¡Es el cabeza de sirena! ¡Huyamos! ¡Deprisa! ¿Qué de dónde vengo decís? ¿Y de dónde salen mis coches? ¡No podréis escapar!